Mamba Shamba Mamba Shamba Se presentan este 16 de noviembre en el marco de los festejos de los 5 años del Mercado Williman Y recibimos hoy en Fuga de Radio a Santiago Coviacosta y a Lucas Rueco ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia ¿Cómo fue que, bueno, lo comentaba un poco en la presentación, pero eso, ¿qué les llevó a establecerse como grupo? Bien, me voy bien para atrás, si me permiten Yo soy de una generación que había percusión joven cuando éramos, ¿sabes? Entonces, bueno, toda una generación, Nacho Delgado, Marcel Morón, Pepe, Gancho Leites, Leo Giovannini, Fede Blois Todos esos, Gerardo Baje, nos criamos con esa movida Y para mí fue una, o sea, una usina de creatividad muy grande Entonces, yo creo que esa semillita fue ahí, que teníamos 16 años, 15 Ahí se generó como esa semillita Después, bueno, todos hicimos nuestra carrera Tocando por todos lados Y también, ponerle que en el 2018 Vinieron los percusionistas de Ivette Sangalo Elber Mario y Marcio Brasil Que dieron una clínica Y me partió la cabeza mal Sobre todo el mensaje que me quedó Es que ellos están todo el tiempo creando O sea, con raíz, pero todo el tiempo inventando ritmos nuevos Creando, y bueno, ahí Lo incorporaste Ahí sí, como bien dijiste tú Yo tocaba en Crupier Y me propusieron hacer un arreglo de percus Para la intro de un show Y ahí le dije al perro, al Pedro Viera Armamos, lo que después terminó siendo el primer tema de Mamba Armamos, estuvo divino Entonces, bueno, lo quisimos grabar en vivo Y llamamos a toda la banda Cuando lo grabamos Fue tan lindo lo que pasó Que dijimos, vamos a armar una banda Ya está Y bueno, armamos una banda Era solo de percus La banda era solo percus Arreglos, ritmos Siempre en la búsqueda como del groove Nosotros somos composiciones No hacemos lenguaje de señas Ni nada de eso Somos composiciones de percus Arreglos Y sobre todo la búsqueda del groove Y dijimos, falta danza No sé qué Llamamos a Caro de León Una mostra Y ahí se terminó como de armar Después invitamos un violero Y una vez que invitas un violero Da, dijimos Al Juanma, quedate Y después El bajo Un toque Bueno, vamos a invitar al Luquita Y es imposible Una vez que invitas un bajo Te tenés que quedar con un bajito ¿Cómo fue eso de Bueno, te invitan Y quedarte al final Una banda que a priori No tenía como tanta intención De tener cuerdas Fue por lana y salió esquilado Sí, sí, sí En realidad me pasó que Cuando yo los tenía Los conocía Pero nunca había ido Al Mamba a la calle Que es uno de los Como de los espacios Que tiene la banda Y cumplí un año Al Mamba a la calle Y habíamos Habían armado De invitado con Nico Baruru Y querían como Nada, que tocar al bajo Para acompañar los temas de Nico Y después de ahí Nada, sé Que quedaron contentos Y ahí fue cuando Que me acuerdo Que fue un domingo Creo que fue la semana después Que me Que me llamó Me llamaste vos Quedaste reactivo Y me propusiste Para estar fijo Y yo en realidad Estaba loco de la vida Porque Después de haber visto Esa experiencia Mamba también como que Fusiona muchas cosas De la música Que a mí Me gustan Como todo esto Del grupo Es una música muy bailable También Porque tiene como Juanma que es el Que es el guitarrista También toca Como algunas cosas Como un sintetizador En el teclado Entonces tiene como Elementos así Como más electrónicos Que esa parte Más pachanguera Así De la música A mí me encanta Entonces fue como que Fusionan muchas cosas Que me gustan de la música Y fue como Para mí estuvo tremendo Entrar al grupo En realidad Mencionabas recién Mamba a la calle Durante mucho tiempo Tuvo lugar ahí En la plaza Viejo Pancho ¿No? Sí Sigue ahí Sigue ahí todavía Seguimos ahí De hecho Ahora queremos hacer Como un cierre De fin de año Que todavía No está la fecha En concreto Por eso No queremos decirlo Pero sí Seguimos ahí En la Viejo Pancho Que fue increíble Porque Cuando empezamos Armamos la banda Y dijimos Bueno ¿A dónde salimos a tocar? Y dijimos Bueno Vamos a la Viejo Pancho Y era realmente Una incertidumbre Porque no sabíamos Que iba a pasar De hecho Antes de hacer Toda la movida Fuimos puerta por puerta A todos los vecinos En realidad Primero Lo íbamos a hacer En el callejón De Viejo Pancho El primer timbre Que tocamos Nos atiende Un ruso Malhumorado Y le digo Mirá Somos un grupo De percusión Queremos Los odio Así No No sé qué Pa Dijimos Bueno Segundo timbre Ahí en el callejón La persona estaba ahí Viste Yo la veíamos Por la ventana Tocamos Nunca nos atendió Ta Dijimos Bueno Vamos a probar en la plaza Fuimos para la plaza Todo lo contrario Todos los timbres Que tocamos Pa Que bueno Nos encanta No sé qué Pa 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 Ta bueno Al otro domingo Fuimos Sin sonido Ni nada Fuimos Acústico Acústico total Estuvo el cuarteto austral Un cuarteto de guitarra Que les recomiendo escuchar Que son Unos cra Y claro Era Acústico En la plaza Se hizo un silencio Espectacular Para que tocaran ellos Después fue mamba Ahí éramos solo percus Y bueno Y fue creciendo Y dijimos de hacer La cuerda de tambores antes Siempre sale la cuerda mamba Alrededor de la plaza Alrededor Eso Llama al barrio Llama al barrio La gente acompaña La cuerda Que se da una particularidad Porque la acompaña de atrás Viste que Generalmente Generalmente van adelante La cuerda mamba Se acompaña de atrás Entonces nosotros vamos Es como que Arreamos En la cabecera De la Exacto Del recorrido Y está Y bueno Y ahí se junta en la plaza Y fue creciendo Muchísimo El último fue con Pitufo Lombardo como invitado El último fue con Pitufo Impresionante Un montón de gente ahí Como más de 400 personas Sí 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 Impresionante Impresionante Fue creciendo Y el barrio Nos Como que Nos adoptó Nos Nos sentimos De ahí Y se llena de niños Es un ambiente Súper familiar Hermoso Al mediodía A las 11 Estamos templando ya Los tambores Llegamos a la plaza Una y media Estabas afuera Para los ravioles Con tuco Del domingo Pero además Del mamba a la calle Están haciendo ahora Mamba a la noche Mamba a la noche Sí Impresionante También Estuvimos el viernes pasado Se llenó Hasta Hasta las manos Entrás agotada Entrás agotada La verdad Que estamos re contentos Con lo que se está generando Este Fue con Martín Buscaglia De invitado Champé Champéirú Hernán Peirú Y el Mati Rada Y Ailín Sánchez Ailín Sánchez Este Nada La verdad que está Está divino Lo que se está generando Luquitas ¿Querés decir algo De Mamba a la calle? A la noche A la noche No Que la primera En la primera edición Estuvo Que estuvo Estuvo tremenda También Ahí estuvimos Compartiendo Con Nico Con Nico Ybarburu Con Brian Weinberg Que es el bajista De NAFTA Flor Núñez Con Florencia Núñez Con Mati También estuvo Sí La verdad que Aparte lo venimos Haciendo Las dos Las dos veces Que se realizó Lo hicimos En la misma sala Entonces Ya le agarramos Cariño A la Ibera Le agarramos cariño Bueno eso Han ido como creciendo De forma exponencial Un poco En esto de Expandirse a otros lugares En cuanto a la cantidad De invitados El público Que los sigue ¿Cómo van recibiendo Toda esa Recepción Y acompañamiento De la gente? Mirá A mí en lo personal Me parece Que está Alimentando mucho La La energía creativa Del grupo Ni que hablar Porque aparte Prácticamente Por lo menos Yo entré a mitad de año Más o menos Entonces como de lo previo No tengo mucha idea Pero por lo menos Desde que yo entré El grupo realmente No se ha parado De reter O sea Si no hay mamba a la noche Hay mamba a la calle Y ahora bueno Tenemos lo del Williman Y todo Entonces También Todo lo que tiene que ver Con la parte Así como de fotografía Cosas de prensa Y esas cosas También como que No han parado Entonces es como que Se ha venido como un tiempo Muy intenso también Para el grupo Pero que como que Alimenta mucho Lo creativo Y en el ánimo Definitivamente Claro En el entusiasmo Si, si Es como un tren Y agarra Y es como que Como que está en piloto automático Ahora Y nada Creo que es un momento Divino para el grupo En ese sentido Es un sueño Para todos Es un sueño Todo lo que está pasando Y lo que hemos venido Creciendo Es realmente un sueño Y como se llevan Con ese crecimiento Hay algunas cosas Que se van modificando Hay otras que Les gustaría mantener ¿Cómo lo sienten? Cabe destacar que Realmente hay un cambio Sustancial Cuando empezamos a trabajar Con Lunática Que es la productora nuestra Acomodó Bueno Todo cosa que Nosotros somos Unos quesos ¿No? En producir O Y está Ellos Realmente Se notó en todo En Mamba la calle Bueno Se movieron Conseguimos apoyo Del municipio De Proyecto Esquina O sea Eso Fue un Antes y un después De laburar con ellos Salado Y es súper importante Porque Nosotros nos concentramos Mucho más En lo artístico Y la música Que en todo Lo de Producir Mandar mail Allá Cozo Pink Eso Fue fundamental Sentís que Con este Agregado De nuevos instrumentos Y demás Que sigue manteniéndose Esa idea De percusión Del comienzo Que tenías O que ha ido Mutando en otra cosa Se mantiene El tambor Se mantiene Hay una entrevista A Shane Brown Que No lo vuelve a tener No No lo tengo No Que le dice ¿Vos qué estás tocando Al violero? ¿Guitarra? No Tambor Estás tocando tambor Al bajita ¿Qué estás tocando? Bajo No Drum Entonces Eso está siempre de fondo El ritmo Y el tambor De ahí Esa es la La base La raíz Sí De ahí sí Integran ritmos Bahianos Otros que nada Que ver Como el dancehall ¿Qué buscan Generar Con esta combinación De ritmos De culturas Tan distintas? Sobre todo Pasarlo Por el El Cernidor ¿Se dice? O no sé qué Mamba ¿Viste? Como que Ningún ritmo Es que lo tocamos Políticamente correcto O sea Usan elementos De distintos Géneros Y lo pasamos Por un tamiz Que eso Para Para mí Le da El toque Mamba Real Si bien la formación Si vos te Pones a fijar Es bastante Bahiana En el sentido Que usamos Los zurdos Las bacuriñas Congas Chinbao Xenbé Pero todo Pasa por Por el tamiz Mamba Y Es que De ahí Es la búsqueda O sea De lograr Groves Realmente Nuevos Agarrando elementos Robando De todos lados Pero va por ahí Y siempre Un componente Uruguayo Muy Claro De hecho Los invitados Siempre tratamos Como de que Tenga esa raíz También En sus presentaciones Además de Bueno Las bailarinas Bailando Y demás Ustedes Acompañan mucho Con el cuerpo A la ejecución De las piezas ¿No? ¿Cómo Es esa parte De ese gru De ese Tamiz Mamba Que mencionabas ¿Cómo hacen Para lograr Esos Lo hacen Desde la creación O lo van Haciendo A medida Que fluye En la realización Bien Sí Eso también Ahí va Lo tenemos Tiramos Unas Unas coreografías Con Los pocos recursos Que tenemos ¿No? Pero bueno Pero sí Le buscamos Meterle un Un swing Ahí Coreográfico Caro nos ayuda Mucho también Este De hecho En el Semba Hay un tema Que el Semba Originalmente Vamos todos A bailar Ahí al medio Hacemos una Coreografía Básica Pero Pero bueno Sí Se le busca Ahí la vuelta Y bueno Agarrando elementos De todos lados ¿No? A mí me Me gusta mucho Ver las 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 marching band ¿Viste? Yankees ¿Viste? Que meten De todo Y bueno Ahí se roba También Que tiene un poco De eso De tocar al aire libre También ¿No? También Que es un poco El espíritu Original De Mamba A mí me fascina Me recuelvo A ver esas batallas Que arman Y cosas Y me encanta ¿Y cómo llevan esto De la grupalidad Habiendo tantos roles Adentro De Mamba? La verdad Que está divina La energía Hubo un cambio Cuando armamos Comisiones ¿Viste? Comisión Tesorería Comisión Redes Comisión Cosos Entonces Cada uno En su comisión Aporta ahí Y se concentra Ahí Y la verdad Que camina Como loco Y Lunática Ahí ordenando Lunática Siempre Ordenando La jugada Pero sí ¿Planean Seguir con La propuesta En la calle? Mamba a la calle Mambalan Sí La idea Es mantenerlo Es parte De esa raíz ¿No? Sí Sí Es súper De hecho Fue lo que nos dio Como la identidad El Mamba A la calle Sí Bien Lo queremos mantener A cara de perro Y a futuro Ahora la próxima fecha Que tienen Es el 16 de noviembre Lo anunciábamos En la apertura De la nota En los festejos De los 5 años Del Mercado Williman Del Mercado Williman Así es ¿Qué están preparando Para esa fecha? ¿Estamos preparando algo? Están descansando Del viernes pasado Que se acaban De presentar Esta semana Por lo menos Sí Nos dimos libres Esta semana Por supuesto Dijimos No nos vemos Toda la semana Pero sí El show Todavía no Eso No No nos sentamos A ver Qué hacemos Específico ahí Pero el show De Mamba Con todo Lo que eso implica Le voy a hacer Una última Que es más Personal Más que nada Por el furcio Del comienzo Del principio ¿Cómo surge El nombre Mamba Para ustedes? Porque yo Lo dije mal Al comienzo Entonces quiero saber Cuál es la raíz De ese nombre Mamba Me tengo que ir atrás También Capaz que tendría Que haber empezado Por ahí Pero bueno A mí me dicen Kobe por Kobe Me lo puso Me lo puso El querido Nico Arnicho Que es mi maestro Un día fui a la clase Con él Y tenía partido De básquetbol Fui vestido De básquetbolista Y me dice Me dice Para Kobe Y ahí me quedó Kobe Soy fanático Del básquetbol Y bueno A Kobe Lo admiro Salado Y él sacó Un libro Que se llama Mamba Mentality Que básicamente Habla De que Las cosas Las hacemos suceder No suceden Por así nomás Tenés que meterle Esfuerzo Ganas Para que eso salga Y bueno Eso es un poco La mentalidad De mamba Que siempre Hemos tenido Y después Mamba Mamba mental Derivó en la mamba negra Que es el logo Que le hizo el Pedro Viera Tremendo logo De mamba Y derivó en eso En la mamba negra Pero por Por eso De casualidad Pero es más que nada Por la mentalidad Mamba Digamos Excelente Muchas gracias Por evacuarme Salud a Santiago Recibíamos a Santiago Coy y Acosta Lucas Rueco Director Músico Y el bajista De Mamba Muchas gracias Por estos minutos En Fuga de Radio Muchas gracias a ustedes Ya volvemos Con Fuga de Radio Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo